10 y 5, aquí en directo, Milenio 3. Y de verdad, vaya noche más movida la que vivimos el viernes. Bueno, ocurrieron cosas en vivo, en directo. Cierto es que nos quedamos muy sorprendidos ante la cantidad de testimonios, de mensajes, que estaban llegando a nuestra central informativa en el 7640. Pero estoy convencido de que esta noche hasta las 11 sois muchos los no habituales de Milenio y muchos, precisamente, atrapados en los gigantescos atascos que surcan toda España. Ante todo, tranquilidad, paciencia, la cadena a ser, por supuesto, bien enchufadita, porque vamos a vivir 55 minutos de emociones curiosas, ya lo veréis. Yo creo que lo mejor, para ponernos todos en antecedentes, es que escuchéis el siguiente documento. Exactamente a las 2 y 11 pasaba algo. Nuestro programa era sobre misterios de Granada. Fijaos qué paradoja. En la ciudad se había producido un acontecimiento curioso, y es que el ayuntamiento, por vez primera, o la Concejalía de Cultura, avalaba una ruta de casas encantadas, centradas, bueno, en un libro. Era un hecho absolutamente singular. No se va a repetir, aparentemente, pero era un acontecimiento que nunca había pasado en España. Y nosotros lo recogíamos. Hablábamos con los encargados de cultura, hablábamos con periodistas granadinos, recorríamos esos casos, es decir, era un tema, vamos a llamarlo así, típico de los de miedo de Milenio 3 a la 1 los viernes. Y de repente a las 2 y 11, la central informativa, que maneja Carmen Porter a las 2 y 11, exactamente, como digo, empieza a llegar una serie de mensajes. Pero a lo mejor, Carmen, buenas madrugadas, bueno, madre mía, siempre estoy igual. Buenas noches, sí, que siempre te confundes a estas horas. Oye, pero no ha habido un día del verano, desde junio hemos empezado estos programas a las 10, pues no ha habido ni uno, que lo tengo yo todo bien registrado, que lo haya dicho bien. Tú ya es entrar en el estudio uno de la cabeza ser y pensar la madrugada. Apago la luz, apago la luz. Bueno, por cierto, Rivera Collado, nuestra productora, Juan Carlos Ingelmo, nuestro comandante en la nave del misterio, que además hoy suena con Yamichellar, como debe ser cuando hablamos del espacio, y Carmen, lo mío es terrible. Sí, también estoy emocionado, porque veo estas ristras de mensajes y ¿sabes por qué? Porque ha pasado algo que es comunicación pura y dura. Porque nosotros no estamos hablando de ese tema, porque nosotros no estábamos diciendo oiga, que se ha visto algo en el cielo, que nos escriban. No, no, por arte de magia empezó a pasar algo. No me lo cuentes, vamos a escucharlo. Pasaba esto a las 2 y 11. Juanma Frasquete, la nave del misterio. En los mandos, en las músicas y en los ambientes de este viaje, tenemos que hacer un pequeño parón. ¿Por qué, Carmen? Porque está llegando una noticia que puede ser interesante y como siempre aquí estamos en vivo y en directo, hay que dar cuenta de ella. Sí, nos están llegando noticias desde diferentes ciudades y provincias de la península. Acabo de ver algo como un meteorito verde caer casi delante mía. Nos dice Rubén desde Cáceres. Desde Murcia, la zona de Murcia, se ha visto en el cielo una explosión seguida de una de luz muy luminosa. Roberto, acaba de pasar por el cielo de Plasencia, una bola de fuego de colores que ha impactado detrás de una colina. ¿Alguien ha visto algo? En ese minuto exacto nos llegaban estas 3 informaciones de 3 puntos diferentes de España. Pero fijaos por un momento, amigos, lo que acaba de ocurrir y lo que es la magia de la tecnología del 7640. Cada uno envía un mensaje, y no es consciente, por supuesto, y os habéis dado cuenta, lo que hemos vivido ahora, porque no hemos en ningún momento dicho nada de que estaban ocurriendo cosas en el cielo. Y gente sin tener conexión ninguna entre ellos, en diferentes provincias, que era su teléfono, está diciendo que se está viendo en el cielo al mismo tiempo. Esto sí que es curioso. Abrimos también todo tipo de investigaciones, y si es posible, en este mismo instante, de si se ha visto algo, vamos a indagar paralelamente lo que estamos contando, en el cielo, trazamos luego el mapa. Compañeros, se están viendo cosas. La gente, de todas formas, sigue opinando de estos sucesos tan inquietantes, ¿no?, de lo que está ocurriendo en Granada. Sí, claro que sí, que hay muchas informaciones sobre Granada. En el Albaicín, por ejemplo, nos dicen... La otra realidad. Milenio 3, en la cadena ser. Oxígeno 1. Esta música nos lleva al espacio directamente. Nuestra nave del misterio planea sobre un acontecimiento que vivimos minuto a minuto. Es difícil explicar, Carmen, la emoción. Primero, quizá, advertir a la gente de que ya pueden participar, porque estoy seguro que en estos días ha habido muchos más testimonios. Recogimos, en muy poquito tiempo, hablamos de testimonios directos, porque hubo más de 600 mensajes, pero testimonios que estaban viendo en ese momento la esfera verde, luz verde, rodeada de destellos, ahora vais a escuchar descripciones, pues 107 en una franja muy pequeña de minutos. Carmen, ¿abrimos ahora mismo también nuestra posibilidad de que la gente entre en contacto? Claro que sí, que como siempre, líneas abiertas, como teníamos esa noche del viernes, en el 7640, palabra clave, milenio, espacio, y lo que queráis. Si vosotros también fuisteis testigos de lo que cruzó, lo que surcó los cielos, esa madrugada del viernes al sábado, hacia las 2 de la madrugada, si lo visteis desde algún punto de España, pues escribirnos, decirnos desde dónde y qué es lo que visteis. 7640, palabra clave, milenio, espacio, y lo que queráis. Vamos a sortear, Iker, tres ejemplares de un regalo que estamos haciendo durante el verano. Hasta hoy, nada más. Hasta hoy. Hoy se acaba ya ese chollo. A ver quién son los tres últimos ganadores de Camposanto, editado por Suma de Letras y escrito, como no, por Iker Jiménez. Pues por garantía y gentileza, mejor dicho, de Suma, ahí tenemos ese Camposanto para tres ganadores. Podéis escribirnos ya 7640, palabra milenio, que fue el... Fíjate, Carmen, que ha sido... A veces, yo lo entiendo, ¿no? Sobre todo cuando se le ocurrió a Mariano Revilla, hay que decirlo, yo no creía absolutamente nada en la posibilidad de interactividad con los oyentes de esta manera o en este programa en concreto y qué grandes sorpresas, pero nunca una tan intensa como esta. ¿Por qué? Porque, como decimos, ocurrió espontáneamente. Y para que os hagáis una idea, cuando vosotros escribís a 7640, aparece fecha, minuto exacto, vuestro teléfono, la compañía y el mensaje. Es decir, si alguien nos escribe de Plasencia, que está viendo una bola verde con destellos que está bajando hacia un monte, viene su teléfono, se puede comprobar, como hizo nuestra compañera Rebeca, que estuvo llamando en vivo a un montón de... Luego nos contará Rebeca qué instituciones, el INTA, un montón de gente, estuvo, bueno, intentando dar una explicación, pero la mayoría se estaban enterando del programa, que es lo más curioso, ¿no? Lo más inquietante de todo esto es que, como alguien de Las Palmas, alguien de Plasencia, alguien de Orense, o alguien de Córdoba, describe lo mismo, ¿a qué altura está eso? Y sobre todo, o es que es una gigantesca broma de una panda de amigos que tiene amigos en todas las provincias, o algo está pasando. También lo menos inquietante, Carmen, es que la prensa no haya dicho absolutamente nada. Nada, ningún medio de comunicación. Has hecho el sondeo, ¿no? Que hayamos, por lo menos, ni en Internet, hay muchas preguntas de gente que ha oído el programa del viernes y preguntaba si se sabía algo del tema, si alguien había recogido información de este meteorito, por llamarlo de algún modo, o bólido, o lo que sea, que surcó los cielos. Pero lo cierto es que los medios de comunicación no han recogido ninguna información sobre el caso. Lo más interesante es que precisamente esta noticia que vivíamos aquí a la 1, o exactamente a las 2 y 11, a partir de las 2 y 11, en ese programa de Milenio, en su horario habitual, coincide con, prácticamente en el tiempo, con la explicación oficial de lo que ocurrió el día de la lluvia de San Aquilino, en enero, concretamente creo, el día 4, toda España, ¿os acordáis? Filmaciones, nosotros por ejemplo en la web en Increcciones.com poníamos las filmaciones gracias a Guillermo León, filmaciones en Sevilla, en diferentes puntos, de algo que daba miedo, más grande que la luna llena, emitiendo resplandores. Y se habló en aquella ocasión de cuántos meteoritos ponen en peligro la Tierra, el cinturón de asteroides, qué puede pasar, bueno, vamos a sondear todo eso, pero, fíjate Carmen, esto pasaba 10 minutos después, ya casi no podíamos hablar del tema de Granada, la actualidad nos lo impedía, la central del 7640 se veía inundada de gente que había visto exactamente lo mismo y que se animaba a contarlo precisamente porque ya sí lo había escuchado en el programa. 2 y 35, minuto a minuto la información en vivo, lo que está ocurriendo nos lo transmiten los compañeros a través del 7640, palabra clave milenio, hoy es uno de esos días en que uno se enorgullece de tener esta vía de comunicación minuto a minuto y de la audiencia que tenemos, sinceramente, sé que dicen que me paso con esto, pero es que, ¿qué está pasando Carmen ahora mismo? Pues desde el Porís en Tenerife también se ha visto un meteorito enorme azul seguido de una pequeña explosión, buenas noches equipo, circulando por la carretera de Alfacar, dirección Granada hemos visto una enorme explosión en el cielo, nos hemos quedado helados, Dani desde Albacete, también he visto la luz verde muy muy intensa, al principio no le había dado importancia, soy camionero, voy por Manzanares y he visto una bola de fuego que explotaba, yo estoy en Sevilla y la he visto pasar una luz verde seguida de una bola de fuego, nos decía Ángel, hemos visto una bola de fuego en Jaén, también soy Manolo, acaba de pasar otro en la misma dirección por Plasencia, pero más pequeño, decía Roberto. 29,2 grados, lo he dicho, cuidado en las carreteras, vamos a, bueno, en las carreteras incluso Carmen hubo gente paralizada, tengo aquí los mensajes, gente en caravanas, nos lo comentaban en plena madrugada, hay gente asustada, Iker, camioneros que de verdad lo estaban pasando mal porque iban con sus coches y con sus vehículos, con sus camiones y de repente dieron un gran frenazo porque vieron que algo al parecer llameante, verde sobre todo son las descripciones de los testigos, cruzaba el cielo, incluso nos decía Rebeca que había llamado a alguno de sus camioneros, de sus amigos de la rosca y se habían parado porque había muchos coches parados en la carretera que habían visto lo mismo, la gente se extrañó, claro, ante un fenómeno tan insólito. Algo evidente, el pasado viernes se vio algo que surcó España, que es, esperemos que no ocurra como en el caso y yo sé que soy muy pesado, lo repito, 2 de junio 2004, seguimos un año y varios meses después sin saber qué ocurrió, la fuerza aérea portuguesa entró en alarma, se vio en Galicia algo, ¿qué pasó? Vámonos a Melilla para poner un punto distante en la geografía, para que veáis a qué altura o cómo debía ser esto. José de Melilla hablaba incluso, fíjate Carmen, de fragmentos, no solo en objetos sino algo que despedía fragmentos, lo escuchamos. Fue como una especie de explosión y después así muchos fragmentos muy chiquitos descomponiéndose, vamos, que yo lo vi de descomponerse, no lo vi de caer al suelo, en el mismo aire ya se había apagado todo y de colorines, de rojo, verde. También asombroso es que hasta en los destellos y en las descripciones la gente coincidía, es decir, si uno dice veo una esfera blanca, otro un triángulo azul y el siguiente una especie de torpedo rojizo, pues claro, uno dice la gente está viendo un fenómeno luminoso y lo está interpretando a su manera. Por otro lado, también estamos próximos a una época en la que va a haber las famosas lágrimas de San Lorenzo dentro de apenas 12 días, ¿no? Pero claro, esto lo describieron como una esfera que hacía fricción con el aire que tenía destellos y el color verde era absolutamente predominante. Estamos recibiendo ya mensajes. Antes de eso, Carmen, si esto es un meteorito que no lo sabemos, eso de los meteoritos es un mundo de verdad sugerente, ha causado miedo en la humanidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, que además existen relatos sobre meteoritos desde antes de la era cristiana. Los primeros en nombrarlo de algún modo, esas cosas que caían del cielo dijeron que era hierro, fueron los egipcios. Esa palabra equivalía a metales que caían desde el cielo. Las civilizaciones posteriores convivieron con esa definición egipcia sobre los cuerpos que caían del espacio, pero en siglos posteriores, como en el XVIII, la Academia Francesa, por ejemplo, de Ciencias, rechazó los datos históricos que habría sobre piedras que caían del cielo. Vamos a ver, me estás diciendo que la Academia Francesa de Ciencias de la Ilustración negó la existencia de los meteoros. En vez de evolucionar, parece que fue al contrario, negaban lo que los antiguos habían creído, habían visto, incluso algunos adoraban, algunos de los obeliscos egipcios se decía que fueron construidos precisamente hechos realizados con meteoritos. Hubo una frase que se quedó además a lo largo de la historia y que la dijo un químico, la Guassier, que aseguraba que es imposible que caigan piedras del cielo porque no hay piedras en el cielo. Luego, claro, en siglos posteriores, esas palabras, pues nada, la ciencia continuó evolucionando y vio ya en el siglo XIX que eso no podía ser y que sí, que caían piedras del cielo. Hombre, porque por fortuna, Carmen, hay una ciencia evolutiva. No esos señores de siempre ceño fruncido de algunas agrupaciones que salen o siempre criticando estos temas, sino que hay científicos que de verdad trabajan, vamos a escuchar algunos de ellos y que hacen que ese resorte vaya aprendiendo, ¿no? Pero, fíjate, es imposible que caigan piedras del cielo porque no hay piedras del cielo. La Academia Francesa de Ciencias y eso es la ley, vamos, y durante muchos años se creyó eso. También, Iker, hay algunos relatos de la antigüedad como el de la destrucción de la ciudad de Huabar donde claramente se describe el impacto de un meteoro. También en la Biblia encontramos referencias como la que se halla en el capítulo 19 del Génesis y que se refiere a la destrucción de ciudades como Sodoma y Gomorra que textualmente dice fuego de parte de Jehová desde el cielo. También, algunos estudiosos han apuntado la posibilidad de que el diluvio universal podría haber sido causado por un meteorito de grandes dimensiones. Así que, a partir del siglo XIX es cuando se empieza a aceptar la existencia masiva de estos meteoritos que, por ejemplo, en Tenerife trazamos una recta hacia el otro ángulo de nuestro país. Así veía Antonio. Un gran destello y terminó a los 2-3 segundos con una pequeña explosión. Se veía que el destello que tenía la estrella fugada era como color azul y fue sobre la 1 y cuarto de la mañana. La otra rueda, fenómenos extraños, misterios sin resolver. Miquel Pues como no, mucha gente que vio ese bólido, ese meteorito que cruzó los cielos la madrugada del viernes al sábado como Julio desde Segovia yo lo vi pasar y se perdió hacia la Sierra Madrileña pues sobre las 2 era una bola verde y lo vi muy claro. Hola amigo, soy Cristóbal, lo vi desde Jaén, una bola de fuego del color del gas butano cuando se quema de un azul verdoso. Lo vimos por la Nacional 4 entre Córdoba y Jaén a las 2 y 10 una bola verde como una bengala y un resplandor. Desde Córdoba vimos en una barbacona una gran luz que iluminó toda la parcela donde estábamos nos dice Loli. Que llegó a iluminar, o sea, la gente lo veió con una, yo no sé si alguien puede incluso describirnos, creo que estamos ante un caso de un fenómeno astronómico bien curioso, un ovni oficialmente hasta que los científicos no digan que es, pero de causa esa expectación de todo lo que ocurre en el cielo y todo lo que cae del cielo, ¿verdad? pero lo que me extraña es la sensación de cercanía o de fuerza, a ver si alguien puede darnos dimensiones más o menos, a ojo de buen cubero, claro. Marc desde Barcelona nos dice un bólido, un simple bólido, algo tan simple y natural como la lluvia o el amanecer, ni es noticia ni es misterioso, más seriedad, por favor. Bueno, si para Marc ve todos los días bólidos que cruzan el cielo y no es noticia, chico, qué suerte tienes porque yo no he tenido la suerte de verlo nunca. No, yo tampoco, Marc, hombre, a ver si, aunque no sea noticia para nosotros lo es porque genera expectación en la gente, hace que nos planteemos preguntas y sobre todo hace que aprendamos de nuestro entorno y naturaleza. Si un bólido que atraviesa toda España como el 2 de junio pasó algo, bólido o misil, dicen, ovni, quién sabe, pues no es noticia, para nosotros sí lo es, así que continuemos. Carlos desde Pontevedra, yo vi algo redondo y muy rojizo cruzar el cielo rápidamente, pude escuchar el programa el viernes de hoy y estaba atento por si decíais algo. Andrés de Ronda, Málaga, yo vi como si fuera un cometa de luz blanca y verde. Yo también vi el viernes esa luz verde, parecía una bengala que caía hacia el suelo, nos dice Rick desde Cheste, Valencia. Vamos a ver si pronto estamos en comunicación con especialistas en el mundo de la astrofísica, de observatorios, concretamente vamos a viajar a Andalucía, porque yo creo que va a merecer mucho la pena, tanto como para que nos expliquen qué pudo ser, si se pudo detectar de alguna manera, si un objeto surca de esa manera tan prodigiosa a los cielos españoles, hombre, queremos estar informados, ¿no? Recuerdo perfectamente Barbosa, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Portuguesa, el 2 de junio, cuando los periódicos de Portugal dejaban por unos días el fútbol y ponían en portado un ovni, nos informaban desde allí Paco González y Manolo Lama, fue impresionante, claro, la gente habla de ovnis, de objetos volantes no identificados, pero la expectación que produjo esto fue tremenda, sin embargo, se hicieron informaciones oficiales, salieron varios cazas de la Fuerza Aérea Portuguesa en diferentes puntos, se tiraron los trastos unos a otros diciendo que podía ser un misil extraviado y al final no sabemos absolutamente nada, esperemos que no ocurra con esto, luego Carmen, vamos a saber qué fue eso del 2004 de enero que también hubo una gran expectación al respecto, ahora, antes de hablar con nuestro especialista o un compañero que va a intentar por lo menos darnos un poquito de luz sobre este asunto, me gustaría que escuchar y el siguiente corte lo he recuperado, son dos minutos pero merece muchísimo la pena, ocurrió en Puerto Rico, algo cayó del cielo para que veamos que a veces puede ser peligroso, aunque para algunos no sea noticia, es que esto puede arruinarlo en la vida, como le caiga encima, en Puerto Rico, en enero del 2003, algo caía sobre una residencia en San Juan de Puerto Rico, provocaba el pánico en la gente, tenía una masa gelatinosa, era una especie de gran piedra, despedía el olor a azufre, estuvo a punto de matar a dos miembros de una familia y así hablábamos ni más ni menos con Genaro Torres, jefe de la policía y de dirección oficial de manejo de emergencias, ocurría y lo contábamos así, un gran objeto ha caído dentro de una finca en Puerto Rico y ha causado ciertos problemas, ¿no? Era un objeto parecido a una masa, como una roca, caliente, tenía unos como unos destellos azules, emitía destellos azules y tenía entonces en una de las partes en una de las esquinas tenía como una sustancia gelatinosa. Nosotros hicimos un muestro de senido utilizando unos equipos electrónicos para detectar compuestos orgánicos volátiles y medir niveles de radiación y no detectamos absolutamente nada. ¿No tomaba radiación aquel objeto? No, no. ¿Y esto, don Genaro, cayó para que en España toda la audiencia de la cadena SER se haga una idea, cayó dentro de una finca particular e incluso generó algún estropicio, ¿no? No, en una residencia en la parte del frente de la parte delante de alguna residencia. Y la gente, imagino, según nos ha llegado nosotros la noticia, quizá haya términos que no se adecúen, parece que incluso los dos testigos principales o la familia a la que pertenece esa zona tuvieron problemas respiratorios porque aquello desprendía un fuerte olor a azufre, decían. Correcto. Inicialmente, cuando yo entrevisté al dueño de la residencia, el señor Martín Rodríguez Mendicó, que el piso un fuerte olor a azufre acompañado por la ausencia de aire. Posteriormente, ellos revisaron el interior de la residencia para acordejar si había ocurrido algún corto circuito y no encontraron nada normal. ¿Se tiene alguna hipótesis? ¿Creen ustedes que puede ser algo concreto? ¿A qué se puede deber esta caída de esta especie de masa? Pues la verdad que no sabemos, nosotros hemos consultado con un símbolo de agencias federales y le hemos explicado la situación y entonces estamos en espera de que ellos nos contesten. Nosotros, por nuestra parte, nosotros recolectamos muestras de la sustancia y muestras del terreno donde impactó esa sustancia y la enviamos a un laboratorio, al laboratorio ambiental nuestro. Y, Eugenero, ¿qué tamaño tendría esta lo que sea, este objeto? Tenía aproximadamente dos pies, como dos pies por dos pies. Tamaño de una bola de un seto, más o menos. ¿Y qué pensaba la gente, las personas que estaban allí? ¿No le daban explicación? ¿Estaban nerviosos? ¿Qué les decían a ustedes? Sí, inicialmente estaban nerviosos porque realmente, pues, ese fuerte olor azufre, después los destellos azules, la ausencia de aire, ese tipo de cosas, pues, la palma, una palma adyacente que se habían quemado las hojas, la grama, la vegetación quemada. Claro, ellos pensaron, pues, que es un objeto extraño que había caído del cielo y estaban sumamente preocupados porque incluso cuando ocurrió eso, ellos se acercaron a un objeto sin saber lo que era. Y en esos casos, así, cuando hay una sustancia, un objeto desconocido, pues, claro, no se debe acercar. Debe tomar precauciones y notificar a las entidades pertinentes. La otra realidad, fenómenos extraños, misterios sin resolver, Milenio 3. 10 y 27, un programa trepidante porque algo ha ocurrido y seguramente podamos en un tiempo, pues, acercarnos a la naturaleza de ese fenómeno. Pero desde luego voy a acudir a los científicos, a personas como el presidente de la Asociación Astronómica Española, director del observatorio en Almadén, don Miguel Gilarte Fernández. Miguel, buenas noches, amigo. Muy buenas noches. Estás escuchando, imagino, bueno, primero, ¿lograsteis captar este fenómeno o observarlo? Pues, no, la verdad es que no. Yo he estado fuera y no lo he visto, no he tenido noticia de ello. ¿Y gente de otros observatorios o la red, imagino, de observación que hay todavía no ha dado ningún informe, Pues, la verdad es que no tengo noticia de ello. Pues, fíjate, cosa más curiosa porque precisamente nosotros que coincidía esta noticia, digamos, del, la resolución del enigma del meteoro o el bólido, no sé exactamente, del 2004 y esto pasaba de noche y además pasaba de una manera que es muy difícil que realmente la gente se haya confabulado, ¿no? Vamos a ponernos en, en la tesitura de que esto realmente ha sido así, que ha sido una esfera que parecía azulada o verdosa emitiendo, no sé si rozamiento o desprendiéndose fragmentos. Esto, Miguel, ¿qué podría ser? Hombre, te refiero a la esfera cuando se ve en el cielo, ¿no? Sí, sí. Pues, hombre, normalmente este tipo de, esto se llaman bólidos o se llaman también bolas de fuego y normalmente está asociado a algún tipo de lluvias de meteoros. Precisamente ahora tenemos una que lo sabréis todos que son las perezeidas que tienen máximo 12 de agosto y estas lluvias están asociadas a cometas, los restos de los cometas y bueno, pues hace pocos años las perezeidas alcanzó su punto más álgido y se vieron pues hasta 400 meteoros por hora. La mayoría de estos meteoros luego son pequeños fragmentos, es decir, son como garbanzos, como trocitos de arroz, ¿eh? O sea, que este que escuchábamos Miguel de Puerto Rico era una cosa excepcional, una cosa como un tamaño de balón de baloncesta cayéndose en una residencia. Claro, esos son los típicos bólidos, los típicos, las típicas bolas de fuego, eso no es tan corriente pero normalmente se ven varios al año. Date cuenta que todos los años caen toneladas y toneladas de resto del espacio a la Tierra, bueno, la mayoría no llegaron al suelo, la mayoría se fragmenta porque entran a velocidad de en algunos casos de 72 kilómetros por segundo, con lo cual el rozamiento con la atmósfera lo desintegra prácticamente todo, no deja absolutamente nada, pero caen muchas toneladas diarias a la Tierra, entonces algunos de ellos pueden ser rocas considerables, considerables me refiero a un balón de baloncesto como bien estáis diciendo ahí. Y eso, el efecto que se produce de cara al avistador puede ser una bola gigantesca efectuada por la propia luz y el propio movimiento, ¿no? Lo que vemos, esa bola de fuego es por el rozamiento, la entrada de la atmósfera, porque en el espacio prácticamente no hay aire y claro, la entrada de la atmósfera que es una atmósfera espesa, digamos lo que tiene la Tierra, pues eso se calienta al que son las temperaturas tremendas, ¿no? Pero no es normal, no es normal que ese tipo de rocas entren en contacto con la atmósfera, pero vamos, la mayoría se desintegra. Hay casos muy curiosos de que no tocan ni siquiera nuestro planeta, sino que entran por un lado de la atmósfera, siguen su trayectoria y salen por el otro lado de la atmósfera. Entonces lo que estamos viendo es ese transcurrir, digamos, por dentro de la atmósfera y cómo se va quemando. Algunos de ellos salen. Qué curioso. Estamos hablando a las diez y media exactamente con el presidente de la Osección Astronómica de Española, Miguel Gilarte Fernández, y además es un placer hablar con él porque tiene un sentido muy didáctico que yo estoy agradeciendo porque los que no conocemos este asunto nos sorprende, por ejemplo, Miguel, que hayamos recibido tantos testimonios en provincias tan distantes ¿a qué altura está esto? Es decir... A varios kilómetros de altura. Eso se puede ver de toda España, depende de la altura que alcance. De Melilla a Las Palmas, por ejemplo. Sí, claro, claro. Yo recuerdo un caso que salió en la prensa hace ya bastantes años y comunicaban de que se veía un objeto, una bola de fuego, que dijeron que era un ovni que cruzó toda España, incluso se metió en Francia y lo persiguieron los aviones los miras franceses. Y realmente lo que era era una bola de fuego, o sea, un meteoro. Oye, la gran pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo y te están preguntando directamente, Miguel, es la Tierra, nosotros, la mala suerte que te puede ocurrir como veíamos en Puerto Rico, ¿se corre algún peligro con este tipo de excepcionales fenómenos del espacio? ¿Te refieres que te caiga alguno? Sí. Bueno, yo solamente sé de un caso y que con la mala suerte le cayó un perro y lo mató. Le cayó un perro encima, eso es fatalidad, ¿no? Eso. O puntería. Sí, bueno, pues ya te digo que caen bastantes a la Tierra, pero es el único caso, hombre, hay otros casos de que han impactado contra coches, contra, pero son fragmentos tan pequeños que, bueno, a la velocidad que viene luego al que le caiga algún daño le hace. Mira, cualquier partícula, es que estas velocidades son tremendas, se dicen muy rápido pero son tremendas. Esta velocidad es de 70 km por segundo, un pequeño fragmento de pintura, por ejemplo, que se desprenda de un transbordador espacial, eso, a la velocidad que va, coge a otra nave y le abre un agujero considerable, es como lanzar una granada de mano a esa velocidad, un pequeño fragmento de pintura, ¿vale? Y tenemos muchísima, tenemos muchísima basura espacial que son, pues, tornillos que se han desprendido de las naves o los mismos astronautas con esos guantes tan tremendos que tienen que no pueden manipular bien, un tornillo de eso puede atravesar una nave. Oye, Miguel, y una cosa, ahora que tenemos, nos están escuchando cientos de miles de amigos, estoy seguro que muchos han conseguido filmaciones, que hoy en día todo el mundo tiene móviles con cámaras fotográficas, había mucha gente que le pilló en las carreteras, nosotros, por supuesto, ponemos a tu disposición ahora mismo, bueno, pues, toda la información y testimonios que hemos ido recibiendo, pero quizá para descubrir qué fue, sería muy interesante compilar toda esa información, Sí, además también, mira, nos lo comunicaban a través del 7640 esa vía de contacto con nosotros que en el Ideal de Granada, el periódico Ideal de Granada, los científicos buscan restos de un meteorito que pudo caer madrugada en la provincia, la madrugada del viernes a las 2.03 horas. O sea, ya tenemos una noticia ideal de Granada, relativamente cerca donde tú estás, ¿no, Miguel? En Sevilla. Por eso, que no te pilla muy lejos y si eso cae, ¿cómo es que otra gente, imagino que es la percepción que cada uno tiene en su lugar de donde está? Por ejemplo, habíamos recibido un montón de testimonios de la zona de Plasencia, de Coria, de la provincia de Cáceres que creían que se estrellaba o que iba detrás de una montaña. Claro, eso depende del ángulo que tengas de visión. Hay algunas veces en esta lluvia de meteoros que hay más de 140 al cabo del año, estas perseidas que comentaba son las más impresionantes, pues depende del ángulo de visión. Hay veces que parece que te viene el meteorito de frente. Entonces, claro, eso te da un brillo tremendo. No es lo mismo que si lo ves desde otro ángulo que entonces el brillo se ha atenuado muchísimo. Por lo tanto, ya estamos componiendo entre todos ya un puzzle informativo. Felicito a los compañeros del Ideal de Granada que son los primeros o por lo menos nuestras noticias que son los primeros que han comentado que se buscan esos fragmentos. Y por último, Miguel Gilarte, compañero, ¿qué se podría hacer a partir de ahora para intentar estudiar este caso? ¿Tú qué recomiendas a la gente que ahora mismo te esté escuchando? Porque imagino que si ha sido un caso por lo menos de esta magnitud o tan anómalo, pues podríamos colaborar. Hombre, en el caso de que haya sido un bólido que se haya fragmentado como ocurrió el año pasado, pues buscar restos pero sin tocarlos. Incluso los científicos, ahí va a ser científica en los polos, aquí en la Tierra, y los mismos científicos no tocan estos restos de meteoros. O sea, no como se han hecho en muchas ocasiones que además puede ser hasta peligroso si está eso incandescente. Ya no es el peligro, el peligro es de contaminarlo. Entonces los científicos quieren que eso sea virgen, digamos, y que poderlo estudiar sin que nadie lo haya manipulado, sin que nadie lo haya tocado. Entonces en el caso de que veamos algún resto sospechoso porque esto es, descubrir un meteorito es una cosa muy difícil porque se puede confundir con muchos tipos de piedras, pero en el caso de que veamos alguna cosita rara yo creo que habría que llamar a los técnicos, a los especialistas y que ellos mismos recojan esos restos. Pues en este mismo instante don Miguel Gilarte Fernández, presidente de la Asociación Astronómica Española y director del Observatorio de Almadén de La Plata, ¿no? Bueno, pues deja claro esta colaboración, la gente yo creo que podría, no sé si sondear porque puede ser una cosa muy interesante, ¿no? En las provincias o lugares parece que esto va a... Además desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía también solicitan colaboración porque al parecer se grabó con las cámaras que posee ese instituto, pues esa bola de fuego fue registrada por esas cámaras. Bueno, recogemos toda la información Miguel y lo que te aseguramos es que cualquier documento sonoro, gráfico o testimonial pues lo ponemos en tus manos porque sería muy bonito llegar a una conclusión, ¿no? Estos restos de los bólidos, esto puede ser imaginado de los cometas o de los asteroides. Ajá. Entonces, claro, con eso se ve la naturaleza de estos cuerpos. Y puede haber una información científica interesantísima, ¿no? Claro, se recogió información aquí mismo en la Tierra y no tener que enviar como enviaron el otro día que estrellaron una sonda contra un cometa para ver la naturaleza del cometa del sistema solar. O sea, no hacerlo tan a la brava, vamos. Una última pregunta que nos están haciendo muchos de los oyentes, ¿podría tratarse en algún momento de chatarra espacial? Pues sí, pues sí. Algunos meteoritos que vemos, pues puede ser un tornillo perfectamente. Qué curioso. Es así, es así. Hay mucha chatarra espacial. Incluso está siendo un catálogo de la chatarra espacial con grandes telescopios. Se pueden observar chatarra espaciales de algunos centímetros. Es que esto es peligrosísimo. O sea, salir al espacio en las condiciones que estamos ya contaminando el espacio es tremendo. Dejamos esa anotación ahí, Miguel, porque yo creo que lo que es bonito y al menos a nosotros como periodistas nos fascina es que haya miles de personas mirando al cielo y estoy seguro que lo bonito es intentar sacar un aprendizaje de todo esto, ¿no? Eso seguro. Todas las noches hay miles de telescopios mirando al cielo. Don Miguel Gilarte Fernández es presidente de la Asociación Astronómica de España, director del Observatorio del Madre de la Plata y estoy seguro que vamos a intentar conseguir descubrir como si fuera un enigma qué pasó el viernes y si hay restos pues volveremos a conectar pues para saber qué naturaleza tienen o cómo ha ido la pesquisa. Miguel, un abrazo muy fuerte, amigo. Gracias por pertenecer aquí en estos minutos a Milenio 3. Gracias. Muy bien, gracias. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Y vamos con más mensajes. Media España, qué ilusión, qué bien que pudieron ver ese bólido, ese meteorito con esa chatarra espacial. No sabemos lo que es. Según este auténtico especialista. Estamos hablando del presidente de la Asociación de Astronomía de España y lo ha dicho que esto de ser así con esta dimensión es algo bastante excepcional. Y luego dicen que nada, que no es noticia. Bueno, pues muy bien. Qué bonito es cuando uno habla con científicos de tú a tú y con ganas de aprender todos, ¿no? Y que se saben explicar bien. Que no todos ocurre, sí. Buenas noches. Hace dos días estaba con mis amigos en el paseo de mi pueblo Torre del Mar Málaga y vimos un cometa con haz de luz verde bastante raro, ¿no? Pues eso nos decía un amigo. Vi la explosión en el cielo una bola enorme con estela curva iluminó mi habitación tuve que dormir con mi hermano del susto creí que era un ovni nos dice Lorena desde Almería. El periódico ideal de Granada De momento un ovni es. Publica hoy la noticia que un meteorito cayó a las 2.03 en Granada y el Instituto Andaluz pide ayuda para encontrar esos fragmentos. O sea que tenemos ese punto, ¿no? que nos indicaba en el periódico que había salido. Ahora mismo tenemos noticia de que algo se ha estrellado un meteoro en Granada y empieza la labor de buscar. Presuntamente porque también hay desde otros sitios acuérdate Iker que nos decían que habían visto cómo se estrellaba Plasencia por ejemplo. Emilio desde Sevilla aseguró que son las 13 toneladas de basura que se han desechado de la estación espacial si no ¿qué ha sido de esa basura? Yo lo vi en Granada los periódicos Granada Hoy e Ideal hablan del meteorito nos dice otro amigo. Pues otro saludo para Granada Hoy. Soy Fran de Alicante yo vi la luz el viernes de color verde como una bengala y del tamaño de un puño. Miguel de Granada llamaron al observatorio de Sierra Nevada tuvieron que verlo sin duda pasó por encima de ellos nos dice me extraña que no pasen más desgracias con la cantidad de objetos que deben caer a la tierra decía Feliz de Zaragoza y para los antiguos que todo lo hagas antes Carmen para los egipcios para los mesopotámicos cuando veían esto una luz verde azulada que no tenía nada que ver con el sol tenía que ser como la llegada de un demonio prácticamente para muchos el fin del mundo para muchos el fin del mundo había esa creencia bueno una creencia milenaria que algunos tienen todavía en el año 1000 el terror del año 1000 era el gran meteoro por cierto mucha gente bueno nos hablaba nuestro amigo Miguel Gilarte Fernández al que voy a agradecer su participación de artefactos que caían que incluso han llegado a herir a perros también hay un caso en Getafe que nos va a contar nuestro compañero Francisco Contreras que lo investigó perfectamente fíjate ya nadie se acuerda de los aerohielitos de aquello sí aquello que invadió España es como siempre no es que eran bromas claro que había bromas pero pasaron esos casos concretos y no han vuelto a pasar por lo tanto algo ocurrió lluvia de hielo de trozos de hielo nos preguntan por ello escuchamos a otro científico de los de verdad jefe del laboratorio de geología planetaria del CSIC del consejo superior de investigaciones científicas él es don Jesús Martínez Frías investigó esos casos y en pleno proceso se les mostraba bastante inquieto por lo que estaba ocurriendo de repente tal día como el viernes pues empezaban a llegar trozos de gigantesco tamaño y a veces de hielo un hielo que puede tener una información interesante escuchamos a Martínez Frías recordaba Jesús Martínez Frías sobre aquel misterioso fenómeno bueno en España el principal problema que tuvimos fue que hubo muchísimos fraudes y muchas bromas que desde luego pues desnaturalizaron el fenómeno en sí pero bueno claro si hay fraudes pues con hasta con el antras como no lo iba a ver con esto pero eso no quita para que existieran casos reales como los que nosotros verificamos de hecho no es que los hayamos verificado en un uniforme oficial institucional sino que ya forman parte de la literatura científica en las revistas más prestigiosas es decir que nosotros seguimos trabajando en este tema y efectivamente en España se produjeron algunos casos nosotros fuimos muy rigurosos y verificamos solamente seis descartamos aquellos que vamos que no que no tenían todas las garantías y el mayor en aquellos en aquel momento fue uno que cayó en quiero recordar en en Chilches en la zona de Castellón de aproximadamente cuatro kilos pero posteriormente nosotros hemos verificado otros hasta el momento el mayor verificado caído en España es uno que ha caído en Soria de más de 16 kilos pues si algo pasa está la SER y aquí está Milenio 3 para contaros lo que surcan los cielos José Antonio de Zaragoza en el 7640 ya sabéis palabra clave Milenio y que entre todos los que escribáis vamos a sortear tres ejemplares de Campo Santo editado por Suma de Letras nos hacía un apunte de que los meteoritos son los restos de la colisión planetaria que propició la creación del planeta Tierra ya lo sabían los sumerios y Sitchin nos dice o sea gente antiquísima ya los observaba como generadores de vida por cierto seguimos con testimonios con la voz de los testimonios vámonos a Jaén allí Manolo el viernes asombrado lo veía así vi una bola grande una bola de fuego grande con una ráfaga de luz detrás una ráfaga entre verde y azul es que no me dio tiempo la verdad verlo claramente porque fue un momento bueno sería unos dos o tres segundos más o menos luego fue como una explosión como si se desvaneciera en el cielo y ya está y saltaron como chispas deshacerse un poco y ya está fue todo lo que vi que no era poco que no era poco chispas deshaciéndose yo recuerdo un caso que lo recordaba además con unos compañeros aquí antes de que terminara el carrusel de verano de Pachi Poncela y hablábamos de Torrejoncello ¿te acuerdas? la gente creía que venía el fin del mundo con un objeto triangular que arrasó todo un campo y mató animales y mató todo tipo de vegetación en Talavera en Talavera de la Reina también diversos amigos observaban algo muy extraño estábamos escuchando el programa en un coche en una granada que en Talavera era muy grande y mi compañera me dijo mira mira una estrella fugaz y justo cuando miré pues era o eso no sé una estrella fugaz pero demasiado grande muy verdosa que como que terminó una explosión una explosión a veces la explosión es peligrosa porque afecta a alguien hubo un caso que además sigue en la mayor de las incógnitas porque no se sabe que contiene que era el del meteorito de Getafe hace creo 12 años lo investigó el reportero y compañero de este equipo Francisco Contreras Francisco buenas noches buenas noches Iker Carmen Rebeca a todos los oyentes de Milenio 3 el caso del meteorito de Getafe hirió peligrosamente una persona el 20 de junio de 1994 se produjo algo insólito la cuarta agresión vamos a llamarla extraterrestre entre comillas solamente por lo menos son los datos que yo tengo hay cuatro personas agredidas por meteoritos en todo el mundo cuatro en todo el mundo cuatro en todo el mundo a personas no hay agresiones animales edificios pero a personas cuatro y una ocurrió en Madrid el 20 de junio de 1994 cuando José Luis Martín conducía su automóvil por la carretera de Andalucía y a la altura de Getafe pues un pedrusco de un kilo y medio de peso rompió el parabrisas golpeó el volante le produjo un esguince en la muñeca y decidió aterrizar en la parte posterior del coche se le metió dentro del vehículo un meteoro madre mía un caso fascinante que a día de hoy todavía sigue siendo investigado por Jesús Martínez Frías y Raúl Benito ambos doctores en ciencias geofísicas y miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que ha pasado por universidades como Toronto San Diego o Granada y que a día de hoy todavía sigue siendo un misterio porque lo que intentan desvelar es si se trata realmente de un material extraterrestre todavía no lo saben Francisco todavía no lo saben a día de hoy todavía no lo saben están superando ciento y pico por lo menos pruebas y análisis porque bueno hay que demostrar que no es chatarra y que no se trata de basura de basura espacial Oye Francisco en España tú hiciste varios reportajes de meteoritos insólitos me gustaría que al menos con apunte simplemente nos dejaras ¿ha habido meteoritos realmente extraños por el lugar por el tamaño por cómo han caído por cómo han sido capturados en España ha habido casos asombrosos no dignos de ser recordados Te he hecho unas microfichas porque seguro que vamos fatal de tiempo como siempre mira uno muy curioso año 1555 ocurrió en la localidad Conquense de Buendía cuando unas mujeres de la localidad acudían a rezar al calvario de Buendía y observaron una bola luminosa que de repente se transformó en una cruz y lo más curioso de este suceso es que fue investigado por la Santa Inquisición tuvo un juicio inquisitorial donde declararon 19 testigos y podríamos hablar de que es el primer expediente eclesiástico de investigación de luces insólitas o el caso ha caecido en 1800 ocurrido en julio concretamente en la villa de Quintana del Pino en Burgos o por ejemplo ha caecido en 1867 en Cangas de Onís que quedó reflejado o ha quedado reflejado en el boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural concretamente en su número de enero y que describía don Luis Salmerón quizás como dato curioso hablabais del fin del mundo mira yo tengo aquí un reportaje una revista fantástica corresponde al número 433 año 9 2 de mayo de 1936 se llama Estampa y el titular clásica Jacinta la molinera de Villarejo vio como su propia cama volaba por los aires arrastrada por un globo de fuego globo de fuego describen el impacto que hubo en esa fecha en la localidad y el titular es los molineros que vieron el fin del mundo firmado por Quiles Dicerte Francisco muchas gracias amigo por este breve repaso por una historia que vamos a recuperar algún día en un dosier especial tal y como se merece pero para que sepáis que en España ha habido casos asombrosos que han provocado miedo expectación fascinación gracias Francisco compañero por ese reportaje hablado y muy breve que a modo de titulares nos has hecho llegar casos de todo tipo Carmen pero meteoritos grandes gigantescos pequeños no se que cifras se manejan no se que se sabe hoy en día de los más prodigiosos vamos a llamarlo así en España por ejemplo tenemos uno que aunque no cayó aquí si que lo trajo pues un señor un empresario español José Vicente Casado lo trajo de Estados Unidos allí lo compró por 50.000 euros y lo trasladó hasta el Observatorio Astronómico de León es uno que pesa unos 600 kilos y es el meteorito más grande que tenemos en España cayó hace 5.800 años en la zona de Chaco en Argentina y procedía el cinturón de asteroide situado entre Marte y Júpiter se le conoce como el campo del cielo en concreto este meteorito es metálico negro por fuera con algún resto de óxido y gris metálico brillante en su interior mide alrededor de un metro de largo y 80 centímetros de alto además forma parte de una caída múltiple que se produjo en Argentina y Uruguay donde impactó ese mismo día el meteorito más grande del mundo que pesó nada más y nada menos que 37 toneladas 37 toneladas de impacto total o sea esto es esto es tremendo vamos a seguir escuchando testimonios vamos a seguir escuchando testimonios le pediría Juan Carlos Nigelmo nuestro compañero que fuese directamente al corte 11 porque ahí tenemos la voz de Roberto en Murcia porque fíjate como que no genera nerviosismo como que esto no genera miedo y tanto y tanto que lo genera estábamos un grupo de tres amigos en un chalet que tenemos aquí en Murcia y pues estábamos oyendo vuestro programa y a esto que veo como un reflejo en el árbol como un reflejo verde y miro para me doy la vuelta y vemos como una prosión verde pero no llegaste de prosión fue muy lento fue no sé si se tomó un cohete nos quedamos sorprendidos es más es que estábamos nerviosísimos todas nuestras tareas estamos totalmente oscuras y se reflejó todo un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad Milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER 11 menos 10 de verdad más información en menos tiempo es difícil hay un nuevo planeta que se ha descubierto vamos con todo eso para madrugada porque tenemos un montón de información para las tres Carmen que no les olvide que a las tres hay un montón de cosas claro que sí hay muchas cosas también algunas noticias pues no tan buenas como estos descubrimientos algunos de los antiguos periodistas del misterio pioneros que nos van dejando que nos van dejando este año fue Fernando Jiménez del Oso y ahora ha sido Paco Padrón Francisco Padrón mal año llevamos para los clásicos Francisco Padrón un pionero en la prensa en la radio Canaria protagonista de historias tan alucinantes como la Operación 23 lo vamos a recordar lo vamos a recordar porque ha sido un gran investigador muy creyente en que hay vida en otros mundos y que podían llegar a visitarnos quien sabe si a lomos de fenómenos como el que estamos ahora analizando pero se ha ido un clásico le mandamos saludos cósmicos y Cáceres fue una de las zonas donde más cantidad de testimonios hubo bueno la verdad es que antes de eso Carmen porque me interesa decíamos que en el 2004 el día de San Aquilino hubo un gigantesco lo que fuera filmado fotografiado se sabe algo más casi año y medio después se sabe que la bola de fuego avistada el 4 de enero de 2004 en el occidente de la península ibérica era un meteoro de 750 kilos que estalló a 28 kilómetros del suelo según han dicho pues unos investigadores a nivel internacional un grupo de varios investigadores pues ha llegado a esta conclusión el meteoro entró en la atmósfera por Lisboa a 61.000 kilómetros por hora tras un viaje interestelar de 48 millones de años recorrió una trayectoria de sudoeste a nordeste y estalló cuando estaba ya lo hemos dicho a 28 kilómetros del suelo esto hizo Iker que se desperdicaran pedazos de entre 1,3 kilos y 11 gramos en un área de 100 kilómetros y ahora creo que dicen que un grupo de investigadores franceses ha robado un grupo de investigadores españoles unos trozos van a acabar pegándose por el meteoro pero yo creo que es fascinante yo lo sigo viendo con ese asombro del hombre antiguo el que no sabe de lo que ocurre en el cielo y que bueno me gustaría haber visto el fenómeno de verdad que a mí sigo con ese oyente que nos ha dicho que no es noticia me hubiera encantado en el coche donde fuera ver esa gigantesca esfera verde a ti Rebeca compañera también te hubiera gustado ver el meteoro imagino me hubiera gustado o lo que fuese vaya en la noche dos de la madrugada claro estábamos aquí todos en nada del misterio y aquí no tenemos una visión nocturna vamos a acabar el recorrido con Cáceres esa provincia donde hubo la mayoría o la mayor densidad de testimonios hasta angustiosos vámonos porque Rubén lo veía así iba conduciendo y cuando iba ya solo en la carretera observé un fogonazo y un meteorito verde pues yendo hasta detrás de una montaña que hay en Cáceres de color verde además brillante justo cuando lo estuve viendo se metió detrás de una montaña directa detrás de la montaña pues detrás de la montaña como decía nuestro especialista hoy el director de la Asociación Astrofísica de España astronómica perdón de España Miguel Gilarte Fernández eso también depende de la perspectiva pero en Cáceres puede que también haya restos porque si como ocurrió en el 2004 eso se fragmenta en diferentes partes igual nuestros amigos estaban viendo diferentes fenómenos bueno para Rebeca Collado fue una noche muy le ha tocado un par de semanas hay que decir movidas con lo de Egipto mientras está con nosotros y Catia Rocha está de vacaciones pues la pobre la han tocado dos semanas moviditas y ha cumplido la perfección hay que decirlo muy clarito porque he hablado con muchísimos testigos y nos pusimos en contacto primero Rebeca con un montón te pusiste en contacto de instituciones vamos a repetirlo el INTA y no sabían nada en ese momento no en aquel momento no sabían nada de hecho la persona que me atendió se enteró a través de Milenio 3 de la noticia al día siguiente también contacté con el INTA me atendió Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial para quien no lo sepa y tampoco sabían nada su compañero del día anterior lo había comentado que a ver si salía alguna noticia habían comentado que habíamos llamado de Milenio 3 pero no sabían nada llamé también al Instituto Meteorológico y no sabían nada si bien es cierto que al ser fin de semana la plantilla es muy escasa y el número de especialistas que hay pues es menor lo que está muy claro Rebeca es que no era ninguna invención que los oyentes de Milenio que arrasaron el 7640 estaban viendo algo de verdad y ya hoy los periódicos de Granada hablan de los restos en la provincia de Granada de un fenómeno pues bastante curioso de un meteoro en internet tú has sondeado todo lo que hay lo que ocurre lo que pasa tenías noticias de la noticia directamente de Granada fíjate y hablaban de eso de restos en esa provincia en concreto en algún punto exacto o no no todavía no se sabe se creó una gran bola de fuego que chocó con la tierra y dejó fragmentos o se desintegró todavía no se sabe quieren como decía Carmen quieren gente investigadores que ayuden a esta investigación es un caso raro pero no es el único porque el Instituto Astrofísico de Andalucía ya ha trabajado en más casos y por cierto Carmen una cosa importante hay filmaciones hay grabaciones hay fotografías hay gente en caravanas que estaba viendo todo eso que manden tenemos varias vías varios buzones vamos a ver si alguien ha conseguido captar esas imágenes de ese bólido o de ese meteorito pues que surcó los cielos la noche del viernes al sábado hay varias formas de enviarnoslo a través del email en milenio3 con número arroba cadenaser.com o en contenidos arroba ikerjiménez.com y también tenemos una dirección postal calle Gran Vía número 32 octava planta 28013 de Madrid a la atención de milenio3 la otra realidad milenio3 en la cadena ser y Juan Carlos Ingelmo en la nave del misterio persiguiendo al meteoro que nos pone de nuevo esta música que es Totem para nosotros Oxígeno 4 Rebeca tú has indagado en el ciberespacio para saber qué se sabe de meteoros qué redes de vigilancia hay porque a mí lo que me extraña me sigue extrañando puede que sea una pero gruller lo entiendo es que no sepamos o que los observatorios esa misma noche no tengan noción de lo que está ocurriendo ¿qué te ocurre? hay muchísimas redes de investigación sobre bólidos y meteoritos en todo el mundo en concreto en España he encontrado varias lo que pasa que no me he podido poner en contacto porque no había nadie pero estas redes se basan en redes locales que tienen distribuidas alrededor de toda España observadores del espacio que están ahí haciendo digamos escaneos del espacio eso es y bueno ellos hacen un escaneo tienen se basan en cámaras unas cámaras que denominan All Sky que es de prácticamente están grabando durante todo el día toda la noche que es donde son cámaras como de vigilancia puestas en el espacio también cámaras convencionales como Reflex y también a mí me ha resultado muy interesante el mercado que hay de meteoritos el mercado de meteoritos la absoluta compra y venta me lo estaba suponiendo hay páginas tanto que compran meteoritos a las personas al mejor precio y de venta hay desde 6.000 euros a precios más asequibles como 40 euros esto depende un poco del tamaño del lugar donde se encuentre de la forma de meteoritos me quiere decir Rebeca que con 40 euros aquí el equipo de Milenio ponemos entre los tres y nos compramos un meteorito un meteorito eso es nos podríamos comprar de 6 por 4 centímetros un meteorito y los más caros los más caros el más caro que encontró de 6.000 euros bueno pues mercado en internet con meteoritos es decir en internet ya no se escapa a nadie de nada y hay comercio absolutamente de todo y esas redes de investigación redes que escanean el espacio y que desde luego no sé si vieron algo o no pero parece que no de todas formas vamos a ir recogiendo información porque hay más gente que a estas horas está viendo nuevos fenómenos en el cielo está viendo más pequeños pero de nuevo pues como bengalas verdes una especie de bengala verde y en diferentes puntos de España lo que ocurre es que con este programa y esta hora y esta información mucha gente estará mirando al cielo con otros ojos y verá fenómenos que son naturales que claro nosotros y la gente no sabe de estos asuntos habitualmente o no quien sabe o no quien sabe seguimos a las tres Carmen los tres ganadores vamos con los ganadores de Camposanto ya sabéis escrito por Iker Jiménez y editado por Suma de Letras el primero es para Víctor de Gijón somos una nave de vida vagando por el inmenso océano estelar espero que no nos pase como a los dinosaurios y nuestra especie siga aquí el segundo es para nos dice soy de Granada y el viernes yo también lo vi antes de verlo vi como un relámpago y luego la explosión de la bola de fuego y por último Ismael desde Écija basura espacial es increíble lo contaminamos todo hasta donde vamos a llegar bueno pasó en vivo pasó en directo cientos de mensajes algo se estaba viendo de momento en Granada restos de ese meteoro os dejamos ahora por supuesto con toda la información en la cadena SER están muy atentos un abrazo